La puya ácida de María Fernanda Cabal a Gustavo Petro. La gripa lo tenía tan afectado que usó la bandera de Palestina al revés. La senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático le mandó una ácida puya al presidente Gustavo Petro, a raíz de una imagen en la que el mandatario aparece junto al cantante británico Roger Waters en la casa de Nariño. La gripa que le impidió asistir esta semana a la ceremonia de ascenso de las fuerzas militares lo tenía tan afectado que usó una bandera palestina al revés, se preguntó Cabal.